España es un país peculiar. Ha dado muchas cosas malas, sí, pero también ha dado muchísimas cosas buenas. Podemos debatir sobre cuál es la peor, pero prácticamente nadie tiene la duda de que lo mejor que ha dado este país es el gran chiquito de la calzada. El único calvo bueno de la historia. Puede que los más jóvenes o que las personas de otro país no conozcáis a este genio de la comedia, pero es sin duda el artista español más influyente de los años 90, un referente de la comedia para toda una generación que a día de hoy, casi 30 años después, sigue siendo un icono. En su máximo apogeo hizo varias películas, y hoy, amigos, vamos a hablar de la primera película de Chiquito de la Calzada. Porque hoy hablaremos de... ¡Aquí llega Condemor, el pecador de la pradera! Condemor y su fiel Lucas se arrastran por el desierto muertos de sed. Si estamos en una zona aquí, que aquí hay una sequía, que se ven las ranas con cante implora. Por suerte aparece una diligencia. ¡Ojo a la cámara con el efecto de prismáticos, eh! La diligencia se detiene, aunque los cocheros están tiesos y un niño les dispara. ¡Menudo susto me ha dado! ¡Me he ido por el diodeno vaquinar! Resulta que los indios mataron a su tío y les vienen siguiendo. Como los cocheros están muertos, Lucas tomará las riendas. Pero la diligencia comienza a arder y el conde intenta subir. Continúa la persecución, pero uno de los indios desengancha a los caballos, y la diligencia se despeña, con lo que los indios se van. Y este fue el fin de Condemort. ¡Fin! Pues no, parece que no, que siguen vivos. ¡Festro! ¿Por qué te haría yo a ti caso? El niño les cuenta que su padre descubrió el dorado de Manitú. ¡Cállate, torpedo! Que todo el mundo tiene un graduado con la y tú tienes una etiqueta de anís del mono. Y que les dará el dinero si le ayudan a encontrar a su padre, con el cual Condemort y su criado podrían volver a Francia. Porque se supone que es francés, a pesar del acento. Yo soy francés y no te picao por mole. Llega la noche y se ponen a dormir. ¡Hasta luego, Lucas! A la mañana siguiente se ponen en marcha camino a la ciudad del Paso, pero pronto se quedan sin agua. ¡Tiene más seco un camino cargado de mueble! Por el camino se encuentra con unos bandidos que se llevan su dinero y los entierran en el desierto. Aunque pasa un extraño que les dice... ¿Y qué hay de lo mío? Y se va. Una tarántula se acerca a ellos. ¡Una tarantela! ¿Qué tarantela? ¡Una tarántula! Gracias a ella, Lucas consigue sacar una mano y se liberan. Al llegar al pueblo, no ven a nadie en las calles. Este pueblo parece que está cerrado, hombre. Cerrado no, que están de mudanza. Pero encuentran al sheriff y como no les responde, le hablan en inglés. Igual que paticante, brincante... Pero señor conde, usted habla inglés de verdad. El sheriff se enfrenta en duelo a unos bandidos y tras el tiroteo mueren todos menos nuestros amigos. Aunque la gente del pueblo creen que han sido ellos quienes les han salvado. Pero en el salón se enfrentan al borracho del pueblo. ¡Estoy cansando! ¡Una silla para el señor! Afortunadamente, una chica interviene y los salva. A su pie, a su mano, tiene la cara como una medallita chiquitita. En fin, que lo nombran nuevo sheriff y se ponen a cantar y a bailar. Parece ser que cuando hay nuevo sheriff hacen una colecta y con el dinero planean volver a París. Aunque antes va a cantarle a Jolly, la chica que les salvó. Condemor se viene arriba e intenta llegar hasta Jolly, pero sale mal. ¡Me he quedado colgado como un cuadro! Así que la chica le pasa una cuerda y Lucas intentará contrarrestar su peso. ¿Quién te ha ceñado a ti física si tú no sabes leer ni escribir? ¡Este tío es un terrorista de los Estados Unidos de barbate! Lucas se lanza y se quedan los dos colgados, pero Jolly dispara la cuerda liberándolos. ¿Usar unas tijeras? ¿Para qué? Estamos en el oeste y hay que disparar. A la mañana siguiente llega el niño y les dice que no ha encontrado a su padre, pero como no quieren ayudarle les amenaza con un revólver y comienza la búsqueda en correos para ver si ha dejado algún mensaje. ¿Y qué hay de lo mío? El paquete que dejó el padre es una jaula con una cacatúa, así que intentan interrogarla. Parece ser que el padre era un amigo de un tal Juan que trabajaba en una herrería, el cual les cuenta que descubrió un filón y se lo llevó la banda del tuerto. ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¡Suscríbete ahora a la iniciativa, canal random! No hombre no, este tuerto no. ¡Este! Se llevaron al padre a Palo Largo, lugar del que nadie ha vuelto vivo, con lo que Condemor y Lucas intentan dimitir, pero los pueblerinos les impiden irse y les obligan a buscar al padre del niño. ¡Caballo, rapido! ¡Ay, caballo! ¡Ay, grande! ¡Eguante! ¡Ay! ¡Ay! ¡La estantería española! El territorio del tuerto comienza con una señal en forma de calavera para asustar a la gente. ¡Pues lo han conseguido! Como era de esperar, los encuentran y los llevan al pueblo donde el tuerto les pregunta qué están buscando. ¡Al fistro del padre del niño! ¿Qué hace? ¡Muchos días que no lo encontramos! Resulta que el padre tenía un plano de donde estaba el filón de oro, y tras registrar al niño, encuentran el trozo que le faltaba a ese mapa, con lo que ya no les sirven y los manda ahorcar. Menos a Condemor y Lucas, que los ponen a cantar. ¡No! ¡A mí no! ¿Sabes cantar? Como los ángeles del cielo. Juan y Tom se liberan, dando comienzo a un tiroteo en el que Condemor le roba el plano al tuerto. Juan muere y nuestros amigos escapan subidos a caballos. ¡No puedo! ¡Más rápido! Consiguen llegar hasta el pueblo y buscan al juez en el salón, aunque anda un poco borrachuzo, pero el tuerto y su banda también entran allí. ¿Y qué hay de lo mío? ¡Otra vez! Tras gatear entre la multitud, llegan al camerino. ¿Qué hacían dando a gatas por el suelo? Buscándole el cuerpo del delito, que creo que lo tengo aquí. Jolly les ayuda a esconderse, y les disfraza de coristas para el show del salón, haciendo subir el contador de vergüenza ajena. Pero evidentemente les descubren y se forma una buena tangana, aunque se llevan al niño y a Jolly. Durante la huida disparan al juez, que resulta ser el padre de Jolly. No permitan que se lleven a Jolly. Es mi hija. ¿Comor? Con Demor y Lucas van tras la banda del tuerto, pero los bandidos bloquean el camino y nuestros amigos no consiguen despejarlo. ¿Qué da, coi? Lo vemos movido. De repente llegan los indios. Y se los llevan a su campamento. Tengo el diodino un poquito distraído. Resulta que quieren casarlos con miembros de la tribu. Ten cuidado, Lucas. ¿Qué te quiero hacer una guarrerida después de las comidas? Pero se deshacen de ellos. ¿Qué te quiero hacer una negra? ¡Compra una cabra! ¡Mire ese pajarito! Así que usan sus ropas para camuflarse y escabullirse. Nunca pensé que todo ese indio fuera tan cansado. Aunque antes, con Demor se marca una saeta. ¡Torón, sentado! ¡Ay, hombre malo! Mientras tanto, el tuerto descifra el mapa y se preparan para ir hacia la gruta. Con Demor y Lucas se encuentran con una manada de bisontes que se acercan. Me acabo de ir por el diodino. ¡Me he hecho caquita! Total, que les persigue un bisonte muy pocho y por el poder de la casualidad caen dentro de la gruta. Entonces llegan los bandidos. ¡Alto! ¡Soy el ser y vestido de bisonte! Con lo que se internan dentro de la mina. ¡Luca! ¡Por aquí te va a parir! Llegan a un cementerio y engañan a Adela poniendo sus disfraces a unos esqueletos. Luego le tiran un tótem y de repente hay un eclipse solar y unos efectos especiales que parece que están hechos con el paint que dan paso a que se abra una cueva. Tras ella está el dorado de Manitú. ¡Mire qué pepita, señor conde! ¡Mire! ¡Una pepita! ¡Una pepota! ¡Te va a caer! ¡Cómo no veas caer! Pero les interrumpe el tuerto. ¡Sin faltar! ¡Que me voy a cagar en tu muela! Luego caen en una trampa que estaba por ahí. ¡Cómo me va a quedar aquí! ¡Te voy a dar un guantazo! ¡Que te voy a dar en cuero! Aparecen los indios, porque sí, y matan a todos los bandidos. ¡Y hasta luego, Lucas! El chamán indio resulta ser el padre del niño. ¿Y qué hay de lo mío? Pero... ¿Por qué no lo reconoció cuando lo vio en el desierto? Es un misterio. Muy misterioso. Total, que vuelven al pueblo donde se monta una fiesta y con demor se irá hacia Francia donde le esperan un millón de aventuras. ¡Me espera un millón de aventuras al otro lado de la frontera! O al menos... ¡Una más! ¡Fin! Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.